Y acá recupera Musto, Musto empuja al argentino, juega para Canovio que va por la izquierda Carvallo lo lleva sobre la línea, la tiene Canovio De la punta izquierda hacia el medio, logra dársela para Albert Martín La tiene el Canario, el Canario con el Mota Solo el Vasco lo ve, ahí Garrano Empieza a desplegar su fútbol, venía ahora en los 28 Entregan para Cepelini, va cerca sobre la Quintana Baja Ramírez, baja Almeida, viene la Quintana Cepelota que viene hacia el medio, lo encaró y recupera Almeida Lo encaró y recupera Almeida, y ahora el Mago Monsello Que viene en posición de izquierda, lo corre Gargano Lo espera Gargano, paradito Menonce Paradito Menonce, lo esperó Monsello, mosto ahora Para Irregaray, entregan para Álvarez Martínez Pelota que viene para Cepelini por el sector derecho Otra vez para Irregaray, la pide la Quintana Solo, viene para la Quintana a la espalda de Almeida Llegó la Quintana, va al centro por Baja Sacó el Puma, le quedó a Cepelini Otra vez para Irregaray, espera Alvarez Martínez Dentro de Lega, sigue Irregaray La Quintana hacia adentro, sacó como pudo Marichal La Quintana, penal La Quintana, penal, penal de Almeida Penal de Almeida, penal, penal, penal Para Peñarol, 29 minutos En el mejor momento del equipo de la regla Y sí, y nada para decirle a León González Penal claro De Almeida Sobre la Quintana La Quintana gana la posición, Almeida se había caído Cuando se incorpora, estira la pierna Infracción sobre el extremo De Peñarol De un Peñarol que crecía, de un Peñarol que atacaba más Que Nacional, que se metía bien en el área Con participación de Aguirregaray, de Canovio, de Cepelini, de La Quintana Y termina generando esta jugada Penal bien sancionado por León González De Cristian Almeida a Ignacio La Quintana Y acá se prepara Pablo Cepelini que agarró la pelota Sergio Rochete, el arquero de selección en el arco Finalmente Penal sobre La Quintana Empezaba a gravitar La Quintana en el partido Y Peñarol empezaba a ir sobre el arco Del conjunto tricolor No puede definitivamente con él No puede definitivamente con él Con La Quintana Lo ve venir y ya sabe que se va a mandar una bacana Y aparte, vos sos La Quintana Y te ganaste confianza en los clásicos Porque ganaste los duelos ¿Cómo entras al siguiente partido? Obviamente con el pecho inflado Con este, este, te lo entrega El pasado se resiente Toda, toda esa, esa fuerza anímica Como para volver a ser superior a tu rival Y al rival le pasa todo lo contrario ¿Cómo hago para frenarlo a este? Y bueno, lo frenó con falta Con penal dentro del área Acá hay penal para Peñarol Estamos sobre las 30 minutos de este primer tiempo 30.000 espectadores Y el campeón del siglo en el arco Sergio Rochete Se va a venir el remate de Pablo Cepelini Penal sobre La Quintana Ahí lo saluda al vaquito Aguirre Garay Se viene, brazos en jarra para Pablo Cepelini La mirada atenta Del chino Rochete Ha sido el héroe de Nacional Muchas veces se convertirá en el héroe En este momento Se va a venir el penal para el conjunto de Peñarol Ojitos bien abiertos Leodán se coloca Da orden por parte de Leodán Se viene Pablo Cepelini Viene Pablo, tiró, gol 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 De Peñarol Pablo Pablo Cepelini El tecladista le pone la música Al domingo en la tarde Superclásico Voló bien el arquero de Nacional Buen toque, una caricia Y el gol de Cepelini Que pasa a ganar Peñarol Un gol contra cero A los 31 Abajo Bien pegadito Contra el caño Como para que no llegue un arquero tan largo y tan grande Como Roget Que vuela Estira su brazo Y jamás iba a poder llegar a esa pelota Bien ejecutada por Cepelini Peñarol se pone en ventaja Después de haber reaccionado en el partido Y aparecer con un fútbol más incisivo Que el que estaba exponiendo Nacional Y el penal Bien sancionado por Leodán De Almeida Sobre la Quintana Lo aprovecha Cepelini Para poner el 1 a 0 Cuando Peñarol creció Vino este penal Y se pone en ventaja Es el segundo de Cepelini En el torneo Vamos que vamos En Fútbol País